¿Te acordás que me habías contado la historia de la creación? Sí, me acuerdo. ¿Y de dónde nacimos nosotras también, ¿eh, Dios? Ah, la historia de la creación del hombre. Ahora te la voy a contar. ¡Ah, historia! Yo también quiero escuchar. El sexto día, Dios también creó al hombre. ¿Y cómo lo hizo? ¿Con su voz? No, esta vez lo hizo con sus manos. Lo hizo especial. Sacó todos los elementos de la tierra. Formó costilla por costilla. Le formó el corazón, la cabeza, el pelo. Todo se lo formó él. Tiene tanto poder que se lo pudo formar. Era como una persona, pero muerta. Y para que esa persona tuviera vida, él se inclinó y sopló aliento de vida. Y ese hombre se convirtió en un ser viviente. En un hombre como vos, como yo, como vos. Lo creó a imagen de él también. ¿O cómo imagen de él? Y lo hizo igual a él. Igual. Claro, igual a él. Ah, entonces lo hizo como él. Claro, como él. No poderoso, pero... Claro. ¿Y cómo siguió la creación? Dios llevó a Adán a que le ponga nombre a todos los animales. Por ejemplo, al león, al león, a los girafos, al girafo, al elefante, al lefante. Y a los monos, al monos, al loro, al loro. También a los animales marinos y a las aves del cielo. ¿No? Entonces Adán, cuando le estaba poniendo nombre a todos los animales, se dio cuenta de que él no tenía compañera. Que el león tenía la leona, que el elefante tenía la elefanta. Y él no tenía compañera. Y Dios dijo, tampoco es bueno que el hombre esté solo. Bueno, entonces llevó a Adán a que tenga un sueño profundo. Y Adán se durmió. Y Dios le sacó una costilla a Adán. El sueño era tan profundo que era como que tenía una anestesia. Que le llamamos ahora. Antes no había anestesia. Entonces le sacó una costilla y creó a Eva. A la primera mujer. Y celebraron la primera boda. El primer casamiento. ¿Qué? ¿Esa fue la primera boda? Sí. Y Dios era el pastor y Adán y Eva eran los novios. ¡Ay, qué lindo! Entonces, el sexto día, Dios terminó de crear toda la creación. Creó la luz, el aire, los peces, las aves, la hierba verde, los árboles con frutas, las lumbreras. Y también había creado al hombre y celebraron la primera boda. Ese atardecer, Dios vio todo lo que había creado. Que era bueno en gran manera. ¿Cómo? ¿Y ahí terminó la creación? No, tenés razón. La creación no terminó ahí. Dios, el séptimo día, creó algo muy especial. Creó el descanso. Creó un día de descanso para que podamos reposar de todo lo que hizo en la semana. ¿Qué? ¿Entonces el sábado tenemos que dormir todo el día? No. El sábado es un día especial para hacer cosas especiales, como ir a visitar a alguien que esté enfermo, salir a caminar y disfrutar de la creación de Dios. Pero como Dios descansó un día porque tuvo que descansar, ¿Él necesita descansar? No, Él no necesita descansar. Él es Dios, pero Él lo creó para nosotros. El sábado es el mejor día para estar con la familia. El sábado es el mejor día. Y acordate que te estoy debiendo la historia de por qué hay tanta maldad en este mundo.